Namás, Karam a todos. Bueno, esta terrible tarea de ver cuánta gente no lo logró hoy, desafortunadamente tenemos que pasar por esto. Estados Unidos, el número total de casos ha superado el millón. El número de muertes está alcanzando a una cifra cercana a los 56.000. España, 23.000. Italia, 26.000. Francia, 23.000. Alemania, 6.000. Reino Unido, 21.000. Pero su primer ministro ha vuelto al trabajo. Buena cosa. Irán, casi 6.000. Más de 200.000 personas han muerto. 206.000 personas han muerto. En contraste con esto, en comparación más bien, India lo está haciendo muy bien de esa manera. El confinamiento realmente ha tenido un impacto muy positivo. Bueno, tenemos una tasa de fatalidades de menos de 900. En las últimas 48, quiero decir, en las últimas 24 horas, han muerto unas 50 personas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Por el tamaño de la población y la densidad que tenemos, bueno, la población de la India es más que la de los Estados Unidos, Rusia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa, toda Europa, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, juntos. Pero, solo tenemos 900 muertes. Así que gracias a todos nuestros, se llaman guerreros COVID hoy. Una cosa es el personal médico, los doctores, enfermeras y lo allegado, están haciendo un gran trabajo. Pero, lo más importante es, las agencias de seguridad, la policía, que incluso están enseñando Surya Namaskar en la calle, están haciendo que todos los jóvenes hagan Surya Namaskar en la calle si rompen las normas de distanciamiento social, o abdominales, o lo que sea. Me quito el sombrero ante ellos, de lo contrario, los hospitales inundarían. Y, aún así, nuestra infraestructura médica no está al límite. Han creado casi un cuarto de millón de camas dedicadas a los COVID en todo el país. No estamos ni cerca de eso. Está todo vacío y esperando. Así que, tenemos que agradecer a la policía estatal y a los organismos centrales. Y, por supuesto, a la dirección política que se unieron como uno, independientemente de los partidos políticos. Todos se unieron como uno e implementaron este confinamiento. Ahora, muchos de los estados están optando por prolongar el confinamiento por algunos días o semanas más, según la situación allí. Y, en Tamil Nadu, solo 300 distritos. No, lo siento, en la India, 300 distritos están completamente libres de COVID. 297 distritos sin focos de infección. Solo 127 distritos tienen focos de infección. 13 distritos en Tamil Nadu, ningún caso nuevo en los últimos cinco días. Gracias a todos los que hicieron esto posible. Sobre todo, tenemos que felicitar al pueblo indio, todos creían. Estos son el grupo de gente más indisciplinada y confusa. Pero ellos, al menos nadie en la India se queja o necesita un corte de pelo. Eso es otra cosa. Así que, esa es la situación. Bueno, en un momento como este, muchas, muchas preguntas acabo de estar en el Canal Nacional de Noticias. Y la pregunta es siempre sobre... No, alguien está haciendo uso de todas las hojas secas para mí. Está bien. Lo siento. La pregunta es siempre sobre, ¿cómo vamos a hacer frente a esto? Nuestra condición mental. ¿Cómo vamos a mantener nuestro equilibrio mental? Después de este confinamiento, porque muchos de nosotros habremos perdido nuestros trabajos. Nuestros ingresos habrán disminuido. Nuestros estilos de vida pueden tener que limitarse. Bueno, muchas, muchas cosas. Va a haber mucho dolor económico. Para todos. Nadie se salvará. Así que, eso es verdad. Pero cuando una pandemia se extendió por el mundo, después de la pandemia todavía estás vivo. ¿Necesitas celebración o sufrimiento? Necesitas celebración. Todavía estás vivo. Eso significa solo celebración. Porque podría haberte matado. ¿Crees que todos los que murieron son unos malditos idiotas? Son como tú y yo. En algún lugar lo cogieron. Ni siquiera saben. La mayoría de ellos ni siquiera saben dónde lo cogieron. Eso es todo. Así que, si seguimos vivos. Sabes, ayer estuve hablando con todos los vicerrectores de varias universidades, la asociación de vicerrectores, o lo que sea. Ahora, todos los jefes de la universidad, a ese grupo les hablé ayer. Dicen, a partir de ahora tenemos que referirnos al mundo como AC y DC. Antes del corona, después del corona. Los académicos se están preparando para una lección de historia. Así que, si es así como lo vemos, es hora de entender que hemos pasado demasiado tiempo arreglando el mundo, arreglándolo hasta un punto de destrucción. Normalmente, la palabra arreglar algo significa mejorar algo, hacerlo mejor. Algo que no funcionaba, lo hiciste funcionar, eso significa lo arreglaste. Pero lo... arreglamos de una manera diferente. De una manera destructiva. Hasta un punto, en el que casi todo el mundo sabe hoy en día, si continuamos... No, no como estás ahora mismo en confinamiento. Digo que si continuamos el curso como solíamos, en 20, 25 años, 30 años, va a haber un desastre mayor. No hay duda de eso. Ya no hay ninguna duda en la mente de nadie sobre eso, en términos de los impactos del cambio climático y cosas así. Pero hemos estado continuando. Al menos, este virus ha puesto el... botón de pausa, no de parada. Botón de pausa. Mira todo el alboroto que estamos haciendo sobre esto. Dos meses. Si paras tu economía, ¿todo va a desaparecer? No, no, no es así. Es así. Pones algo. Digamos que pones este recipiente frente a un espejo. Entonces, se ven dos recipientes. Entonces, montaste una tienda con dos recipientes. Pero luego compraste un espejo más. Luego, de repente, tenías cien recipientes. Luego instalaste una tienda completa de venta al por mayor, con cien recipientes. Pero entonces, llegó una tormenta, llegó un virus, llegó un tsunami, algo llegó. 50 recipientes fueron arrasados. Y estás llorando. Pero en realidad, solo tenías uno. Siempre tuviste solo uno. Así que la riqueza que hay en este mundo, las posibilidades que hay, no han desaparecido. Es solo que nuestra idea de riqueza, hoy en día, se construye en el aire. El mercado de valores es el indicador de nuestra riqueza. Bueno, ese es el tipo de sistema económico que hemos construido. No voy a hacer un comentario al respecto. Pero no tenemos que estar tan angustiados. Cuando me entrevistó uno de los medios de comunicación nacionales, hace unos 10 años, me hicieron una pregunta sobre el mercado de valores de la India. ¿Por qué ese día por primera vez? Estoy... Tal vez me equivoqué en los años, tal vez 12. 13 años, tal vez. Había atravesado el mercado de valores de la India. Había atravesado la marca de los 20,000. Nunca antes había llegado a los 20,000. Así que me preguntaron, ¿qué te parece? Le dije, vean, en mi cálculo, si miras las empresas y sus capacidades, las industrias, lo que pueden producir, lo que pueden hacer, las acciones, en realidad, valen alrededor de tal vez 12,000. Es donde debería estar. Pero, por supuesto, queremos crear un sentimiento positivo, así que lo haremos 14,000, porque el sentimiento humano lo impulsa. 14, 15,000. 20,000 es un poco demasiado. Bueno, desde hace 10 años, cruzó, creo, 40,000 o 45,000 en los últimos meses. Hoy se ha reducido a, creo, 28,000 o 29,000. No estoy al día con esto. Alrededor de 30,000, todo el mundo llora porque mucha gente ha perdido dinero, por supuesto. Eso es doloroso para ellos porque ese es el juego al que estaban jugando. Pero esencialmente, nada ha cambiado en esto, excepto números en el computador. Así que estamos construyendo un mundo como este. Un mundo como este significa, esto siempre se ha dicho en el yoga que con un simple deseo crearás un mundo completamente nuevo y crees que es real. Ya sea tu negocio o el dinero o la riqueza o la familia o cualquier amor y cosas que tienes, todo construido en tu mente. De un simple deseo, estás haciendo un mundo de ello y crees que existe. Cuando se desvanece, ya sea en forma de tsunami, tormenta, solo una caída de la bolsa o un virus o la muerte de alguien, de repente te perturba tanto porque lo que habías construido en tu mente simplemente desapareció. No solo tú. Todos ustedes se reunieron y construyeron lo mismo. Entonces es como real, es como una religión. Todo el mundo se reúne, construye las mismas imágenes en su mente y se convierte en real. Empiezan a ver el cielo, hablan discutiendo lo mismo entre ellos, construyen toda una nueva creación propia. Si alguien de fuera viene y pregunta, normalmente lo matan. ¿Por qué? Está amenazando el mercado de valores. Solo echará por tierra el sentimiento, totalmente. Así que hay, va a haber definitivamente dolor en términos de, mi preocupación es por los más pobres de los pobres que pueden verse privados de su medio de vida básico. Pero ellos, normalmente son bastante ingeniosos, encontrarán su camino con poco apoyo. Si hay tres o cuatro meses de apoyo, encontrarán su camino de alguna manera. Pero, en términos de lo que uno puede estar disfrutando, puede ser un paso atrás. Digamos, si miramos atrás, cómo vivíamos hace diez años, cuántas cosas teníamos, ni siquiera hablo de una generación, hace solo diez años. Cómo éramos, cómo somos hoy. Tenemos muchas, muchas más cosas. Si nos dejas por otros diez años, tendremos muchas, muchas, muchas cosas más y seguirá y seguirá. Pero, en este planeta, no hay más. Solo hay eso. Solo hay un recipiente. El resto son todo imágenes de espejo. Ahora, hace diez años, ¿estábamos en alguna situación de privación? Estábamos bien. Te digo, si miras atrás hace cien años también, cuando nadie tenía nada como esto. Incluso entonces estaban bien. Hace diez mil años, si miras atrás, incluso entonces, cuando vivían en las selvas y en donde sea, entonces también estaban bien, a su manera. Tal vez no conducían un automóvil, tal vez no estaban wasapeando, pero encontraban su propia manera, desarrollaban una gran voz y se gritaban unos a otros o golpeaban un tambor o hacían algo, ¿de acuerdo? Pero también vivían una vida completa, a su manera. Así que, el retroceso de la economía es solo un dolor de ajuste y aquellos que son un poco débiles pueden ser aplastados en el proceso. Esa es la única preocupación. De lo contrario, el retroceso de la economía no es una preocupación genuina, no es una preocupación real, ¿está bien? y de todos modos, como podemos ver, todos los pájaros y animales están diciendo, hagamos el planeta maravilloso otra vez. creo que este es un buen eslogan electoral para la próxima vez. Hagamos este planeta maravilloso otra vez. Si los seres humanos también dijeran lo mismo, sería fantástico. El motor económico está simplemente corriendo, corriendo, corriendo. No puedes arreglarlo cuando está corriendo porque está corriendo. Ahora este virus ha hecho que el motor económico se detenga, se pare. Es un buen momento para arreglarlo. Es un buen momento para reajustarlo. ¿Por qué? Se ha detenido. Si no lo arreglas ahora, cuando se mueva de nuevo, ¿lo arreglarás? Definitivamente no lo harás. Así que este es un buen momento. Sé que no es algo que podamos hacer de la noche a la mañana, pero este es un buen momento para empezar a pensar de qué otra forma dirigir este mundo. Ahora mismo, la forma en que lo estamos midiendo es solo quien tiene más es más exitoso. En algún lugar tenemos que crear esto. El que tiene demasiado es un maldito tonto en el mundo. Sí, pero eso no ha sucedido. Esto ocurrió durante la época de Lao Tzu. El rey encontraba a Lao Tzu tan sabio y dijo, debes ser mi ministro porque eres el hombre más sabio del país. ¿Quién más debería ser el ministro? Tú deberías ser el ministro. Lao Tzu dijo, mira, no soy apto para este tipo de cosas. Por favor, déjame en paz. El rey dijo, no, no, no. Tú eres el hombre más sabio del país, así que tú debes ser el ministro. Entonces Lao Tzu dijo, mira, por mi sabiduría, los pasos que dé pueden no ser propicios para ti o para el pueblo, de muchas maneras. Por mi sabiduría, si actúo, puede que tú y muchas otras personas no lo aprueben. Dijo, ¿cómo voy a estar en desacuerdo con tu sabiduría? Yo me he convertido en un completo seguidor tuyo o devoto tuyo. ¿Cómo voy a estar en desacuerdo contigo? Admiro tu sabiduría. No te preocupes por esas cosas, te convertirás en un ministro. Lo hicieron un ministro. Pasaron unos meses y entonces ocurrió un hombre joven que trabajaba en la casa de un hombre muy rico, un lugar casi tipo palacio. robó una pieza de joyería de la casa. La joya la dejó la hija del hombre rico afuera en el jardín. Y un pájaro la cogió y fue y se sentó en un árbol así que se posó en la rama y la dejó allí. El hombre la vio, el joven, el hombre joven, que trabajaba allí, dijo, pensó, no estoy robando esto, el pájaro ya ha robado esto. Está en el árbol. Si la hubiera arrojado fuera de la casa, cualquiera podría haberla cogido, pero está en el árbol y necesita urgentemente asistencia financiera. así que la acogió e intentó ir a venderla inmediatamente atrapado. Así que el hombre rico quería que lo decapitaran. Su cabeza tiene que irse. Así que lo llevaron a la corte. Lao Tzu es el juez ese día. Analizó el asunto y dijo, el hombre rico debe recibir 50 latigazos. y el hombre pobre debe obtener el 10% de la riqueza del hombre rico. El hombre rico enloqueció. ¿Qué es esta basura? Este tipo ha robado joyas de mi casa y yo recibo 50 latigazos y tengo que darle el 10% de mi riqueza? Fue al rey. ¿Qué es esta basura? El rey se sorprendió porque Lao Tzu, el hombre más sabio del país, haría algo así. Luego llamó a Lao Tzu y dijo, ¿qué es esto? Yo no cuestiono tu sabiduría, pero ¿cuál es la base de este juicio? Entonces Lao Tzu dijo, en primer lugar, ¿por qué ha este hombre acumulado tanto que cuando una joya preciosa desaparece, ni siquiera se da cuenta? Eso significa tiene demasiado, le ha robado a todos, por lo tanto necesita 50 latigazos. Y el hombre pobre, mira sus condiciones de vida, necesita el 10% de la riqueza por lo que debe recibirla. Y se ha traumatizado con que le van a quitar la cabeza, por eso el hombre rico debe pagar y 10% de su riqueza debe ir a este hombre. El rey lo miró y dijo, por favor, debes renunciar. Tu sabiduría, tu sabiduría la aprecio, pero no podemos manejar esta nación con tu sabiduría. la aprecio no se ha quejamos y nos quejamos, pero ya ves, los pájaros dicen, hagamos el planeta maravilloso otra vez. Bueno, todo el mundo habla de eso, que incluso en Delhi el aire es limpio, la gente se está sintiendo bien. y desde Punjab pueden ver los picos del Himalaya por primera vez en 20 años. Siempre estaba neblinoso por el smog. Ahora, gracias al confinamiento, pueden ver los Himalayas. Por miles de años la gente ha visto los Himalayas desde Punjab, desde Delhi, desde todos estos lugares, pero ahora no podemos verlos porque todo está neblinoso por el smog todo el tiempo. Así que ahora que estás viendo los Himalayas e incluso lo estás apreciando y comenzando a disfrutarlo, no es el momento de reajustar cuántas máquinas deberían funcionar, qué tipo de trabajo deberíamos hacer, qué no deberíamos hacer, qué es necesario, pero qué no es necesario. Podemos vivir con un poco menos. Todos deberían analizarlo. Si lo conviertes en ley, se vuelve feo. Si sucede conscientemente, es fantástico, ¿sabes? Así que este es definitivamente el momento. Si queremos hacer esto, esto no va a suceder desde afuera porque conoces el gran experimento, Karl Marx. No sé cuántos de ustedes han sido expuestos a él porque aquellos de ustedes que vienen de Occidente es un demonio. en la India en un tiempo todos leían a Marx, ya no. Solo leen libros de cómics en estos días. Entonces, Marx es un ser humano muy compasivo. Pensó, si introduces el comunismo en su forma más pura, no como es hoy. Eso significa todos viven según sus necesidades y una vida fantástica. Esto solo puede suceder cuando los seres humanos tienen una gran consideración, respeto y amor mutuo, pero él pensó que podía hacerlo políticamente y qué desastre. Qué desastre porque donde sea que trataron de implementar el comunismo, en gran medida, la cantidad de personas que murieron por esto es increíble. En el último, en el siglo XX, más de 100 millones de personas han muerto por esta sola ideología, pero esto es para la gente. Toda esta ideología es sobre las personas, la importancia de la gente común. Más de 100 millones de personas. No pueden ser reyes, no había 100 millones de reyes. Personas comunes que murieron. 100 millones de personas. Así que, esto se debe a que una gran idea la tratas de implementar desde el lado equivocado es un desastre. esto se puede hacer de muchas maneras, pero hoy, ¿por qué fracasó el comunismo? es porque Marx podría haber sabido mucho sobre la economía y esas cosas, pero falló en entender la naturaleza humana. Él creía sinceramente, habló abiertamente al respecto que la primera nación que se volverá comunista es Estados Unidos. ¿Qué equivocado está? El señor Sanders lo está intentando, pero eso no va a suceder. Marx pensaba, las naciones más ricas del mundo se volverán comunistas y luego compartirán con todos y crearemos un mundo maravilloso. Gran idea. Pero siempre, los pobres de los más pobres se volvieron comunistas en el mundo. Incluso hoy, los comunistas son siempre los más pobres de los pobres. Lo que esto significa en esencia es, aquellos que tienen algo no quieren compartir, aquellos que no tienen nada quieren compartir. Entonces, al final, en lugar de convertirse en una gran filosofía romántica, simplemente se convierte en un robo ideológico. Entonces, tú tienes riqueza y yo no tengo nada. Yo hablaré de compartir. Sabes desde dónde sucederá el compartir. Tú no estás de acuerdo. Te quitaremos la cabeza. y compartiremos tu riqueza entre nosotros. Esto se convierte en un robo ideológico en últimas... Desafortunadamente, así es como terminó lo que fue una gran filosofía en ese tiempo. Todas las personas pensantes del mundo estaban tan entusiasmadas con el comunismo. Pensaban, esta es la ideología más grande. El mundo cambiará. Pero, sucedió exactamente lo contrario. Porque, aquellos que tienen no quieren compartir. Los que no tienen quieren compartir. Terrible idea, se volvió. Así que, esto sucedió. Nunca te conté sobre la infancia de Shankaran Pillai, ¿verdad? No. Cuando Shankaran Pillai era un niño de doce años, un día salió y volvió con un billete de cien rupias. Esos días, cien rupias es mucho dinero. Y volvió con un billete de cien rupias y dijo que lo había encontrado en la calle. Su madre lo miró y dijo, ¿de verdad lo encontraste en la calle? Ella estaba solo comprobando si el chico había robado el dinero o algo así. Él dijo, no, ma, definitivamente lo encontré. Estaba en la calle. Incluso vi a ese hombre buscándolo. Así que, esto está sucediendo desde afuera, se volverá feo. Incluso ahora, lo que estoy diciendo de reajustar nuestra economía, no debería suceder desde afuera, se volverá feo otra vez, con leyes y fuerza, no funcionará. Tiene que suceder con un cierto sentido de inclusión. ¿Por qué? Cuando, cuando Parvati vino a Adiyogi y es una mujer orgullosa, una princesa, entonces ella está viendo a los Aptarishis sentados allí de una manera muy dedicada y comprometida. Pasan años y años, Shiva está hablando y hablando y hablando, tratando de impartir esta ciencia cada paso toma tanto tiempo para que ellos lo comprendan, capten, experimenten, lo asimilen, toma tiempo. Pero, el privilegio de ser una esposa le da un poco de arrogancia. Entonces, ella dice, yo quiero saber esto también. Adiyogi sabe, ella nunca se sentará así frente a él por años y años y aprenderá paso a paso. Él la mira y dice, ven, siéntate aquí. Entonces, ella piensa, eso es un insulto, eso significa, estás cuestionando, mi intelecto está solo diciendo, ven y siéntate en mi regazo. Él dice, no, no, ven. Entonces, la toca de 114 maneras diferentes y ella se vuelve parte de él. Al ser parte de él, ella sabe todo lo que él sabe, pero aún mantiene su naturaleza individual. Esta es la única forma en que puedes transformar el mundo. Tienes que tocarlos de maneras que de algún modo haya cierta integración, haya cierta unión, haya cierta inclusión. Cuando sucede la inclusión, entonces no tienes que usar la fuerza para cambiar nada. En este momento, de todos modos, la fuerza ha sido aplicada por el virus. Estoy hablando de aprovechar esta situación. Pero a menos que cada nación lo haga, eso no va a suceder porque siempre nos preocupa que alguien se escape por delante de nosotros. Este problema está ahí. Así que debemos hacer la llamada del pájaro. Hagamos el planeta maravilloso otra vez. Lo que dicen los pájaros, si el mismo sentido entra en cada mente humana y todos empezamos a pensar en términos de hacer que el planeta sea maravilloso otra vez, en lugar de que mi país sea maravilloso otra vez. Porque, como dije, por una ideología, cien millones de personas han muerto en un siglo. Por las religiones en las que crees, nadie ha contado cuántos millones han muerto, un sinfín de personas han muerto. La siguiente tiranía más grande es el nacionalismo. Por el bien de la nación, la gente muere. Incluso hoy, orgullosamente muere. bueno, es muy necesario en este momento proteger las fronteras de una nación, la soberanía de una nación. Porque aún, mi pedazo de planeta versus tu pedazo de planeta, la pelea continúa. de alguna manera, necesitamos relajar las fronteras de las naciones. Las fronteras nacionales tienen que relajarse. Eso no es posible cuando hay tanta disparidad económica. Si razonablemente lo llevamos a algún nivel, es como el huevo y la gallina. ¿Cuál debería ser primero? No, todas estas cosas deben suceder juntas. Alguien debería tener la sabiduría para juntar todas estas cosas. Si las fronteras nacionales se vuelven no totalmente inexistentes, al menos un poco sueltas, entonces, ¿quién construirá un ejército? ¿Para qué? Sabes, para cualquier situación interna puedes tener una fuerza, pero no tendrás esas megafuerzas que ahora mismo son capaces de destruir el planeta muchas, muchas veces. Tienen suficiente armamento, incluso para el próximo planeta al que podamos ir. Supón que vamos a Marte y queremos destruir eso. Para eso también tenemos suficientes bombas y armamentos y todo. Así que estamos preparados para la destrucción de tres planetas, pero tenemos solo uno. Realmente visionarios. así que tenemos que... No sabemos si eso incluso sucederá en esta generación, pero si esta generación comienza a pensar en esas líneas, tal vez la próxima generación lo implementará. Si esta generación comienza a pensar, mira, una vez comienzas a pensar en una determinada dirección, sabiéndolo, sin saberlo, empezarás a ir hacia allá. No necesariamente tienes que marchar forzosamente en esa dirección. Una vez comienzas a pensar, digamos empezaste a pensar las montañas Beliangiri, las montañas Beliangiri, las montañas Beliangiri, las montañas Beliangiri. Sin saberlo, llegarás a algún lugar por aquí. Así es como es. Esa es la naturaleza de un ser humano. Entonces debemos hacer que la gente piense más allá de los límites y fronteras que hemos establecido y sobre todo esta necesidad interminable que hemos creado. Una cosa importante para que esto suceda es, debemos destruir. Digo esto muy conscientemente, muy conscientemente. Para todos aquellos, porque sonrío, la gente piensa, no soy serio, soy muy serio. Debemos destruir el sistema educativo actual si queremos hacer algunas cosas verdaderamente positivas sobre la ecología, porque ahí es donde está la clave. Yoga, Yoga, Yogesmaraya, Bhuta-Bhuta-Bhuta-Bhuta-Swaraya Kāla-Kāla-Kāla-Swaraya Shiva-Shiva-Shiva-Swarveshmaraya Shambha-Shambha-Mahādhevāyā shambha-Shiva- Islamic ення học yaguena Shambha-Shiva-Shiviviviva Shambha-Shiva-Shiva-Shiva-Shiva- Gracias.